Me da a mí que pensar que no es casualidad. Tal vez en estos momentos usted está sufriendo con alguna dolencia de salud o conoce a alguien que está sufriendo enfermedad, depresión, etc. El mensaje pro salud que se presenta en este DVD es para su propio beneficio y para el beneficio de los suyos, de aquellos que usted ama. Les recomiendo que lo vean. Dura como dos horas y veinte minutos. No tiene que verlo todo de golpe. Hay nueve secciones. Usted puede ir apretando las diferentes secciones que usted necesite. Y aprenda el mensaje, amplifique el mensaje, haga su propia investigación. Usted puede tomar cargo de su propia salud. Esperamos que sea de bendición para usted. El conocimiento es simple para aquel que tiene entendimiento. Por años se ha tratado de entender qué es lo que causa la enfermedad. En el siglo XIX, el bioquímico Louis Pasteur produjo una teoría, llamada la teoría del germen. El enemigo, el que causaba la enfermedad, era el germen. Si matábamos al germen, no había enfermedad. Entonces, de ahí se creó toda una batalla en contra del germen. De ahí se crearon las vacunas. Esa misma teoría ha sido la que ha evolucionado en antibióticos, etc. ¿El enemigo cuál es? El enemigo es el germen. Les quiero mostrar algo que Louis Pasteur dijo en su lecho de muerte. Pasteur, al menos es atribuido a Pasteur, que dijo, Bernard estaba en lo correcto, el germen es nada, el terreno lo es todo. Qué lenguaje más extraño. El germen es nada, el terreno es todo. ¿Y quién es Bernard, por cierto? Bueno, Bernard, Claude Bernard, era un contemporáneo de Pasteur, científico como él, y entre los discípulos de Bernard y los discípulos de Pasteur había una continua disputa. Los discípulos de Pasteur decían que el germen es el enemigo de la enfermedad. Los discípulos de Bernard decían, no, es el terreno, o es, en otras palabras, el cuerpo. Si el cuerpo está sucio, hay comida para que el germen habite en ellos. Pero si el cuerpo está limpio y se mantiene limpio e higiénico, tanto por fuera como por dentro, el germen no tiene donde habitar. Bernard sacó su teoría de su profesor Antoine Béchant. Antoine Béchant era reconocido seis veces como profesor en diferentes áreas, incluida bioquímica, química y matemáticas. ¿No es que hay? Un tremendamente reconocido científico del siglo XIX. Y lo que Antoine Béchant decía es que, cuando nosotros, voy a poner un ejemplo de cuál era su concepto de la causa de la enfermedad. Imagínese que usted está comiendo una banana, come la banana y tira la cáscara. Come otra banana y tira la cáscara. Y al final amontona una gran montaña de cáscaras de banana. ¿Ok? Al cabo de un tiempo, las moscas llegan. Las pequeñas hormigas llegan. Los pequeños insectos llegan. Y empiezan ahí a pudrirlo, a comerlo, etc. Béchant propone que las moscas y los gusanos y los insectos no han causado la gran suciedad o la gran montaña de desecho. Ha sido el desecho en sí lo que ha hecho que todo ello, todos esos insectos sean atraídos a la suciedad. Si nosotros tenemos una montaña de basura aquí y en este lado derecho no tenemos nada, si abrimos las puertas, ¿a cuál de los dos lados van a ir las moscas? Evidentemente, al lado donde está la basura. ¿Alguna vez ha estado en una situación en la cual en una mesa hay 12 personas? Hay 12 personas. Una de ellas tiene la gripe. Al cabo de dos semanas, cinco de esas personas tienen la gripe. Pero el resto, no. De acuerdo con Béchant, cinco de esas personas tendrían demasiada basura que atraería y alimentaría ese virus de la gripe. Mientras que el resto estaban suficientemente limpios como para que no ocurriera. Vamos a introducir a un carácter nuevo llamado Otto Bargún. Y muchos de ustedes posiblemente no tienen ni idea de quién era este científico. Otto Bargún recibió el premio Nobel por su descubrimiento en la causa del cáncer. ¿Sabían que ha habido una persona que ha recibido el premio Nobel por descubrir cuál es la causa del cáncer? Y ocurrió en el 1931 en su tesis La causa primaria y la prevención del cáncer. De acuerdo con Otto Bargún, el cáncer simplemente es una consecuencia de lo que comemos y del estilo de vida que vivimos. Lo que comemos y el estilo de vida cuando no es positivo, cuando no es adecuado, crea en nuestro entorno interno, en nuestro cuerpo, acidez. La acidez, a su vez, expulsa el oxígeno de las células y a su vez, propaga la generación y la propagación del cáncer. Un premio Nobel fue otorgado a este científico por su descubrimiento. Volvamos a Louis Pasteur. Louis Pasteur dice que el enemigo es el germen. Significa que no hay nada que yo pueda hacer para cambiar esa situación. El verdadero enemigo es el germen. Entonces, si matamos al germen, no hay enfermedad. Una industria farmacéutica comienza a desarrollarse. ¿Por qué? Porque hay que matar al germen. Y si estoy enfermo, voy y compro algo que mate el germen. Si tengo el catarro, voy y compro algo que mate el germen. Si tengo la gripe, compro algo que... Sin embargo, si la otra teoría es cierta, significa que la enfermedad es dependiente de nuestro estilo de vida, de cuán limpio nuestros cuerpos están por fuera y por dentro y si estamos otorgando alimento a los virus o a las bacterias para alimentarse de esa basura y, al mismo tiempo, implica que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida a la hora de mejorar nuestra salud. Si nosotros tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, no necesitamos ir a donde nadie a comprar nada y hacerle negocio a él. La cura del cáncer en estos momentos, o la investigación para la cura del cáncer, es un negocio multimillonario. Multimillonario. La información que vamos a presentar pro-salud en las siguientes dos horas es revolucionaria, pero implica que usted tiene que comprometerse a cambiar su estilo de vida para mejorar su salud. Comprometerse a que todas las partes de su cuerpo estén en perfecto servicio, en perfecta limpieza, para que su salud sea óptima en todo momento. Hay una cita que quisiera compartir con ustedes y esta es la base de estos seminarios, es la base de esta presentación y es la base principal de la causa de la enfermedad. Dice, la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar el organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. En caso de enfermedad, hay que indagar la causa, deben modificarse las condiciones anti-higiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Después, hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Lo que acabamos de leer significa lo siguiente, cuando estamos enfermos, es una señal que la naturaleza nos está dando para decirnos que toxinas se han ido acumulando y acumulando en nuestro organismo. Y ahora es una señal de alerta, una señal de alarma, y el cuerpo reacciona para tratar de expulsar esas toxinas. ¿Cómo reacciona el cuerpo? A través de moco. Saca las toxinas con la mucosa nasal, la mucosa de la garganta, etc. A través de la fiebre. La fiebre acelera el sistema sanguíneo y expulsa más toxinas a través de la piel. De hecho, el cuerpo tiene cuatro unidades de limpieza. Las cuatro unidades de limpieza del cuerpo son la piel, los pulmones, los riñones y el colon. Estas cuatro unidades de limpieza nos dicen, de primeras, que el cuerpo continuamente necesita ser limpiado de toxinas y nos provee con cuatro unidades de limpieza para que estas toxinas estén continuamente, diariamente, expulsándose del cuerpo. Para ello, estas cuatro áreas, estas cuatro unidades, tienen que estar en perfecto estado de trabajo. Y estas mismas cuatro áreas necesitan ciertas recuadraciones. requerimientos para que trabajen correctamente. Vamos a exponer los requerimientos de estas cuatro áreas. La piel necesita respirar, agua y ejercicio. Los pulmones necesitan aire puro, agua y ejercicio. Los riñones necesitan agua, calor y ejercicio. Y el colon necesita agua, estimulación y ejercicio. A lo largo de esta presentación vamos a ver cuáles son más básicamente estas necesidades y de qué manera nosotros podemos ayudar a suplir estas necesidades para ayudar al cuerpo y cooperar con el cuerpo a la hora de expulsar las toxinas, que nuestros cuerpos por dentro continuamente estén limpios y no haya virus que encuentre un banquete dentro de nosotros. La Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando usted se compra un auto, mira el manual del manufacturador. Es el manufacturador que le dice qué tipo de aceite usar en ese motor, cada cuánto tiempo hacer el servicio, qué tipo de ruedas, a cuánta presión de aire necesita usted inflar esas ruedas para un óptimo, una óptima conducción de ese vehículo. De la misma manera, aquel que nos creó, aquel que la ha hecho a usted y a mí y ha diseñado estos cuerpos, él sabe mejor que nadie qué necesitan estos cuerpos nuestros para estar en óptima salud. ¿Ok? Por eso, vamos a mirar un número de escrituras bíblicas de lo que Dios nos dice en relación a él y nosotros para conseguir una salud perfecta, una salud buena y saludable. En Proverbios 17, 22 dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Quiero que se imaginen conmigo esta situación. Una persona se encuentra mal, va al hospital, le hacen una prueba o un número de pruebas y encuentran cáncer, encuentran un tumor que se está desarrollando en el estómago y está alcanzando el hígado, etc. ¿Ok? El doctor le dice a esta persona, lo siento, pero no le damos más de tres meses de vida. ¿Qué es lo que esto hace a esa persona? ¿Qué es lo que esto hace al ánimo de esa persona? Esa persona de repente se hunde, se desanima y posiblemente esa persona no dure más de tres meses. Pero déjenme comentarles otra alternativa a ese caso. La misma persona llega a donde un doctor, ese doctor hace las pruebas y encuentra ese mismo tumor y le dice hemos encontrado un tumor en usted. Le damos solo tres meses de vida. Y esta persona dice, ok, esa es su opinión. Esa persona se va y busca otra opinión de un segundo profesional de la salud y tal vez de un tercer profesional de la salud. Se va al internet y en el internet puede ver diferentes maneras de diferentes formas que otras personas han tratado ese mismo cáncer y de qué manera otras personas han tratado ese mismo cáncer. Esa persona tiene una confianza en Dios. Esa persona tiene una vida de oración. Esa persona sabe que toda su vida está dependiendo en las manos de Dios y de su Salvador. Y eso le da paz. ¿Y le da paz para tratar su cuerpo? ¿Le da paz para tener un buen ánimo? ¿Sabían ustedes que el buen ánimo produce médula ósea? El buen ánimo, un ánimo positivo produce médula ósea. Lo que hemos escuchado aquí es que el corazón alegre es buena medicina pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Cuando un espíritu está quebrantado, cuando una persona está totalmente deprimida, no puede sanarse. Es imposible que una persona bajo depresión o una persona que esté bajo la carga de hoy me voy a morir porque tengo cáncer o porque tengo esto o porque tengo lo otro. Es imposible que esa persona pueda sanarse porque necesita médula ósea. La médula ósea trabaja en la fabricación de sangre, especialmente de los glóbulos blancos que son el ejército del cuerpo. ¿Ok? De hecho, buena sangre significa buena salud. Y les voy a mostrar otra cita bíblica que dice Confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La palabra de esa refrigerio realmente en el hebreo debería traducirse como será bebida para tus huesos. ¿Cuál es la bebida de los huesos? ¿Qué es lo que hay dentro de los huesos? Médula ósea. ¿Y cómo vamos a conseguir médula ósea que va a generar células blancas, glóbulos blancos de la sangre que son la armada, que son el ejército del cuerpo para luchar la enfermedad? Confiando en Dios, teniendo una actitud positiva, poniendo nuestras vidas en las manos de un creador, confiando en oración de que nuestros pecados han sido perdonados y que vamos a disfrutar de esta vida lo que quede de ella y vamos a tratar en lo que nosotros entendemos de hacer lo mejor, de limpiar nuestros cuerpos, de desintoxicarnos y poner toda nuestra confianza en el Dios del universo. en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7 la Biblia nos dice y Dios sopló el aliento de vida en la nariz del hombre y fue el hombre un ser viviente. Hay un elemento vital y necesario, el elemento número uno vital y necesario para la vida, su nombre el oxígeno. El oxígeno es vital y necesario para la vida. Una célula aeróbica se compone de glucosa para generar energía, una célula usa glucosa y oxígeno en un pequeño horno, digamoslo así, un pequeño horno que la célula tiene en ella. Entonces, consume la glucosa con el oxígeno para generar energía y dióxido de carbono. Por su parte, tenemos la célula anaeróbica que sólo tiene la glucosa, está privada de oxígeno. En un proceso similar a un proceso de fermentación, esta célula produce energía y como desecho produce ácido láctico. ¿Ves qué hay? Lo más asombroso de todo es que usted puede elegir cuál de esas células, cuánto número de esas células van a estar en su cuerpo. De hecho, el proceso aeróbico genera 16 veces más energía que el anaeróbico. ¿Alguna vez ha sentido usted cansado? ¿O de hecho se siente cansado, agotado, siempre sin ganas? Puede que lo que a usted le falte simplemente sea oxígeno. Oxígeno. Usted, si usted va a un geriátrico o una residencia de ancianos, a alguien que tenga dolencia o que esté sufriendo de Alzheimer's disease o una enfermedad de Alzheimer o enfermedad de demencia, etc. Puede hacer una prueba bien simple. Si usted levanta el párpado de esa persona y le pide a esa persona que mire hacia abajo, esa persona mira hacia abajo y usted le ve entre lo que es la iris y lo blanco del ojo, si esa persona tiene como un anillo azul, como una especie de sombra azul por encima de la iris del ojo. eso es una depravación de oxígeno en el cerebro. Una depravación de oxígeno en el cerebro. De hecho, usted se va a dar cuenta que la mayoría de las personas que usted chequee si tienen Alzheimer o si tienen demencia o alguna enfermedad mental de ese tipo y está relacionado también con la edad que esa persona tenga, se va a dar cuenta que esa sombra azul por encima de la iris siempre va a estar presente allá. Hay una depravación de oxígeno en el cerebro. Hay unas ciertas cosas que tiene usted que tener en cuenta a la hora de asimilar el oxígeno dentro de su cuerpo. Esta persona que está en el geriátrico o que está en una residencia de ancianos, ¿cómo está sentada esta persona? ¿Cuánto aire fresco respira esta persona? ¿De qué se alimenta esta persona? La primera cosa que tiene que usted tener en cuenta es la postura. Cuando usted se sienta así y se acostumbra a sentarse así, no puede respirar correctamente con el diafragma. A la hora de respirar con el diafragma necesitamos nuestros hombros que estén hacia atrás y respirar con esta zona de aquí. Si usted pone su mano sobre su diafragma, que está más o menos a la altura de su estómago, cuando respira su mano tiene que estar lanzada hacia afuera y cuando expira se introduce hacia adentro. Una serie de ejercicios por tres veces al día a la mañana, al mediodía y a la noche van a aumentar el oxígeno en su cuerpo, el oxígeno en sus células. Sus células que eran anaeróbicas van a poder tener ahora acceso a oxígeno y convertirse de esa manera en células aeróbicas. De esa manera también a la hora de consumir y producir energía usted va a tener 18% más, 18 veces más, perdón, más energía simplemente por lo que hemos aprendido a respirar. ¿Y por qué dejamos de respirar bien? La primera razón posiblemente es porque vemos que según nuestros padres van creciendo tienden a llevar la carga y el peso del mundo en sus hombros y empiezan a caminar así, llegan a casa y se sientan así, viendo la televisión y la respiración se convierte en una respiración bien frágil, una respiración bien débil. No es una respiración suficiente como para alimentar con oxígeno a las células del cuerpo, para alimentar con oxígeno a la sangre y que la sangre pueda llevar ese oxígeno a todas las partes de su cuerpo. Recuerde que la sanación viene a través de la sangre. Una sangre buena, una sangre pura, oxigenada y nutricionada va a traer sanación a su cuerpo. Entonces, la segunda razón por la cual yo creo que perdemos la postura correcta y simplemente fíjense en un bebé, como un bebé cuando uno le pone la manita al bebé en su estómago, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Sin embargo, crecemos, nos convertimos en adolescentes y empezamos a subir un poquito de peso y tratamos de meter la barriguita, tratamos de agarrarnos bien el cinturón para que nadie nos vea de que antes lo poníamos en este agujero y ahora hemos engordado un poquitito y necesitamos otro agujero más. Así que apretamos bien el cinturón. Cuando un cinturón está bien apretado, uno no puede respirar correctamente. En el caso de las mujeres, cuando un sujetador está bien apretado, esa persona no puede respirar correctamente. Necesita ropaje que sea, sobre todo en esta zona de aquí, en la zona del diafragma, un ropaje que sea amplio, suficientemente amplio para permitir un libre movimiento del diafragma a la hora de respirar. No seamos egocéntricos, le puede costar su salud. Si se necesita comprar otro cinturón, cómprese otro cinturón. Si necesita usar tirantes, compre tirantes. La segunda cosa que tiene que tener en cuenta es una respiración nasal. La nariz humedifica el aire, lo calienta y lo purifica con polvo, etc. Trate en la medida de lo posible de respirar por la nariz respiraciones profundas, como hemos comentado con el diafragma, con los hombros echados hacia atrás, incluso cuando se siente los sofás son cómodos pero no necesariamente saludables al cabo de un tiempo. Este es un ejercicio que puede usted hacer todos los días para incrementar el oxígeno en su cuerpo, en su organismo. A la mañana, al levantarse, pone la mano en el diafragma, respira, coge el aire, hincha su diafragma y mantiene el aire por un par de segundos y después suelta el aire y lo mantiene suelto, expulsado por un par de segundos y repite este ejercicio 20 veces. Lo hace al levantarse, antes de dormir, se va a dar cuenta que antes de dormir está incrementando el oxígeno en su sangre va a tener mucho mejor descanso. Si está en estos momentos pasando por una enfermedad crónica, necesita el oxígeno, necesita el aire. Hay un individuo que no puede vivir con oxígeno alrededor. ¿Saben qué individuo es ese? Se llama cáncer. El cáncer no puede vivir con oxígeno. Recuerden al premio Nobel Otto Warburn que dijo que el cáncer se propaga porque un estado ácido en el cuerpo hace que el oxígeno se aparte de las células y eso permite que el cáncer se propague. Así que comienza estos ejercicios tres veces al día, mañana, tarde y noche. ¿Ok? Respire profundamente. La otra cosita que tiene que tener en cuenta es aire fresco. Aire fresco. Hay gente que me dice Oscar, yo nunca he fumado, mi esposa, mi esposo nunca fumó, no hubo nunca tabaco en la casa y sin embargo ahora tengo cáncer de pulmón. ¿Dónde vives? ¿Es una zona con mucha contaminación? El mejor aire es el aire es el aire de las montañas o el aire del mar o el aire de una catarata. El aire de una catarata, el aire del mar, el aire de las montañas es un aire que se llama ionizado negativamente. La ionización negativa no es más que cada célula de oxígeno ha sido cargada negativamente de electricidad. y cuando uno respira ese aire profundo, con la postura profunda y suficiente de ese aire, ese mismo aire trae sanación al cuerpo. Ese mismo aire trae un ambiente alcalino en el cuerpo. Recuerden que el cáncer le gusta lo ácido. El aire ionizado negativamente que se encuentra en las montañas, en el mar, donde hay una cascada, trae una ayuda a un sistema alcalino y no ácido, alcalino al cuerpo. Sin embargo, en las ciudades o en zonas de alta contaminación, ¿saben de qué manera están cargadas las moléculas de oxígeno? Positivas. Están cargadas con iones positivos. La contaminación crea acidez, incluso aunque estemos respirando correctamente. Si está viviendo la ciudad, haga escapadas al campo, haga escapadas al mar, haga escapadas a la montaña, haga ejercicios de respiración allá. ¿No hay qué? La cuarta área que tiene que tener en cuenta es su estilo de vida. Su estilo de vida. Si bien el oxígeno entra por las fosas nasales, también entra por su comida. Toda comida cocinada en sí tiene o nada o muy poco de oxígeno en ella. Sin embargo, las frutas frescas, los jugos recién exprimidos, las verduras, los frutos secos, etcétera, en sí, aquellos alimentos que no hayan sido tratados con calor, en sí tienen una tremenda cantidad de oxígeno en ellas. Entonces, estamos introduciendo oxígeno en nuestra sangre ¿a través de qué? A través de lo que estamos comiendo, a través de nuestro estilo de vida. El estrés saca el oxígeno del cuerpo. El poco descanso saca el oxígeno del cuerpo. Nuestro estilo de vida, cómo afrontamos la vida diariamente. Y volvemos nuevamente a la sección 1 cuando hablábamos de la confianza en Dios. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Cuál es nuestra confianza? ¿Dónde ponemos nuestra confianza diariamente? Que puede robarnos del oxígeno o proveer oxígeno en nuestros cuerpos. La sección número 3 es titulada Óptimo ejercicio. En el libro de Génesis, nuevamente, capítulo 2, versículo 15, dice, Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ustedes sabían que nuestro cuerpo está hecho para moverse. El sistema linfático de nuestro cuerpo solo es activado con el movimiento. Hay gente que a veces viene y me pregunta, fíjate lo hinchado o lo hinchada que estoy. Mis pies están hinchados, mis axilas están hinchadas. Por cierto, el sistema linfático, uno de los puntos linfáticos más poderosos es en las axilas. Mis axilas, me dicen, están hinchadas. Y yo le digo, usted se mueve, usted mueve sus brazos, hace ejercicio, porque el sistema linfático solo puede ser evacuado con el movimiento. Si no hay movimiento, el sistema linfático se acumula de toxinas y esas toxinas no pueden ser liberadas de ninguna otra manera salvo con el movimiento. Por eso, una persona que esté continuamente sentada, continuamente en una vida sedentaria y letárgica, acumula muchas toxinas simplemente en su sistema linfático. y de ninguna otra manera lo puede sacar si no es a través del movimiento. Hay tres áreas que son indispensables para un óptimo ejercicio. La primera área es la área aeróbica. El ejercicio ha de ser aeróbico. Necesitamos mínimo de 20 minutos al día de ejercicio aeróbico. ¿Qué es hacer ejercicio aeróbico? Ejercicio aeróbico es el que produce esto. Ese tipo de respiración, ese tipo de trabajo del corazón. Solo el ejercicio puede causar que ciertos capilares en el corazón se activen y ciertas partes en el corazón sean nutridas con sangre. Solo el ejercicio lo puede hacer. Claro está, si usted tiene una condición de corazón o si usted tiene una edad avanzada, usted tiene que actuar de acuerdo con la edad y la condición en la que usted tiene. Y si nunca ha hecho ningún ejercicio o ha vivido por una vida sedentaria por 30 años, en ningún momento estamos sugeriendo que mañana mismo usted haga 20 minutos de ejercicio aeróbico. No. Empiece con 5. y cuando ve que la respiración le está parando y que su mismo corazón está avanzando muy rápido, ¿qué tiene que hacer? Parar. Parar, descansar, mirar a la vista, mirar el paisaje y cuando se haya recuperado un poquitito, avance un poquito más. No se trata de ir 20 minutos a una velocidad tremenda con un esfuerzo tremendo. Se trata de mantener el paso aeróbico. ¿Ok? El ejercicio aeróbico, 20 minutos de ejercicio aeróbico, genera la estimulación y la segreción de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es una hormona que la vida sedentaria deja de segregar. Y cuando nosotros dejamos de segregar la hormona del crecimiento, ¿saben qué? Empezamos a envejecer mucho más rápido. Mucho más rápido. Los actores de Hollywood en Estados Unidos pagan millones y millones de dólares por inyectarse en sus venas hormonas del crecimiento. Así de esa manera siempre aparecen con la pielcita bien estiradita, bien jóvenes, pareciera como que nunca envejecen. Pero en el día de hoy les estamos ofreciendo una oferta especial, es gratuita, para recibir una dosis por 24 horas de hormonas del crecimiento. Lo único que usted necesita son 20 minutos de ejercicio aeróbico. 20 minutos de ejercicio aeróbico va a producir una secreción por las siguientes 24 horas de la hormona del crecimiento. Y usted me puede decir oh, pero estoy tan cansado. ¿Saben cuál es una ley del universo? Es una ley dada, una ley divina, divina por Dios. Es la ley de dar y se os dará. Cuanto las nubes dan a los ríos, los ríos dan a los campos y al mar. El mar nuevamente da a las nubes. Es una ley de la naturaleza, la ley de dar. Si usted no pone el esfuerzo del ejercicio para tener más energía, si usted no pone energía primeramente en ejercicio, no va a conseguir más energía. La manera más rápida de conseguir más energía es con una respiración correcta y con un ejercicio por 20 minutos aeróbico y ha de ser diario o bien regular. Y nos lleva a eso la segunda consideración para un óptimo ejercicio y es el fortalecimiento. El ejercicio ha de ser constante. No se trata de hacerlo después de Navidades cuando nos sentimos con un cargo de conciencia tremendo porque nos hemos pasado en todas las normas de dieta y de coro. No se trata de hacerlo justo antes de las vacaciones de verano cuando tenemos que estrenar el traje de baño o tenemos que estrenar la nueva camisa de manga corta. Se trata de ser consistente diariamente o prácticamente casi todos los días en un ejercicio aeróbico de 20 minutos a media hora para tener una energía poderosa para tener un rejuvenecimiento hermoso en nuestra piel que se refleje en nuestra piel en nuestros rasgos faciales y en nuestro ánimo en sí. Y la tercera área que necesitamos tener en consideración para un óptimo ejercicio es la área del estiramiento. Siempre tiene que por eso son 20 minutos de ejercicio aeróbico pero posiblemente tendrá que dedicar como media hora o 35 minutos a todo su programa porque necesita estiramiento. Lo que los estiramientos hacen es llevar la sangre a partes del cuerpo que en movimientos en situaciones normales no llegan o llegan muy débilmente. Usted se dará cuenta que un gatito cuando se levanta de su siesta se estira de esa manera la sangre que ahora ha sido ejercitada que ha sido bien oxigenada y que está yendo alrededor del cuerpo por el ejercicio aeróbico a gran velocidad está ahora siendo llevada a todas las partes de su cuerpo trayendo sanación a todas las partes de su cuerpo. Come de todo árbol que se haya en el huerto pero no comas de aquel que te dará conocimiento del mal aparte del bien pues de seguro morirás. Es como es como una como que una persona nunca ha fumado y cuando cumple 16 años alguien le ofrece un cigarrillo y esta y esta escritura que acabamos de leer llega a la mente ¿sí? No tomes de eso que no sólo te va a dar que te va a dar un conocimiento del mal aparte del conocimiento del bien que ya tienes anteriormente. ¿sí? Anteriormente hasta ese punto esa persona lo que ha tenido ha sido un conocimiento de bien un conocimiento de hábitos saludables de respiración pura de aire puro no de contaminación con el tabaco ¿ok? Pero a partir del momento en que lo pruebe va a tener ahora un conocimiento también del mal y el conocimiento del mal siempre va a ser una nueva tentación ahora va a tener el mal que elegir aparte del bien y lamentablemente somos tan cabezones a veces que siempre tendemos a elegir aquello que es malo para nosotros cuando lo hemos probado cuando ya tenemos un conocimiento de ello y apartamos lo bueno la definición de temperancia de acuerdo con el diccionario y de acuerdo también a la escritura bíblica es esta de lo bueno con moderación de lo malo ni tocarlo hay gente que me dice incluso he escuchado a profesionales de la salud o profesionales médicos debería decir de todo un poquito de todo en moderación de arsénico un poquito de marihuana un poquito de heroína un poquito no claro que no nadie aceptaría eso de lo bueno en moderación a mi me encantan los aguacates las paltas como dicen en Chile pero si yo me como en una sentada 40 paltas por muy buenas que sean me va a dar una indigestión de lo bueno en moderación y lo que vamos a presentar ahora es un gráfico de las cosas que hay que tomar moderadamente y de las cosas que nunca deberían estar en nuestro estilo de vida si queremos conservar una salud idónea cosas que deberíamos tomar moderadamente es toda cosa que sea buena toda cosa que sea buena el trabajo deberíamos tomarlo moderadamente saben que hay gente ahí afuera en el mundo que puede matarse trabajando no entiende un balance no ve un balance en su vida y se va a terminar matando de tanto trabajar hay otra gente sin embargo como vemos en el tercer punto que no encuentran un balance y para ellos todo es recreación todo es recreación no hay responsabilidades todo es recreación todo es pasarlo bien aquí en Australia tienen un dicho que dice no estoy aquí por un largo tiempo estoy aquí por un buen tiempo el caso es que si nosotros abusamos de esa manera la recreación y todo lo con lo que ello trae no vamos a estar por un tiempo por mucho tiempo eso es cierto pero el tiempo que vamos a estar aquí lo vamos a sufrir de tal manera con resacas con dolores con angustias con acidez de las cosas que debemos abstenernos completamente la primera es la droga más peligrosa que puede existir por el hecho de que está al alcance de todos libremente en cualquier supermercado el azúcar el azúcar es un ácido de hecho durante la segunda guerra mundial y sucesivas guerras el azúcar fue utilizado para dar a las tropas antes de que salieran y desembarcaran a enfrentarse con el enemigo que les esperaba con metralletas el azúcar altera la sangre de tal manera altera el sistema de tal manera que la persona no puede decidir y no puede pensar claramente les voy a a decir un poquitito cómo el azúcar trabaja cuando el azúcar es consumido en su estado cristalizado en su estado de ácido hay un aumento de glucosa tremenda en el cuerpo no trae fibra con él entonces hay un aumento es como un tremendo camión de glucosa que ha sido tirado sobre el cuerpo ¡boom! alimenta eso al cerebro de una manera espantosa digamos porque el cerebro se alimenta de glucosa eso es cierto pero se alimenta de glucosa siempre y cuando la glucosa esté dada al cerebro de una manera paulatina de una manera moderada siendo entregada por el cuerpo de una manera como digamos de gota en gota dando la glucosa de gota en gota sin embargo cuando consumimos el azúcar es como que todo un camión de glucosa ha sido lanzado al cerebro lo que confunde al cerebro no solo al cerebro sino que el páncreas en sí tiene que ahora lanzar un camión de insulina para contrarrestarlo entonces tenemos la subida en la cual nos sentimos eufóricos y tenemos la bajada en la cual nos sentimos bien deprimidos si alguno de los que están viendo este DVD es profesor o profesora en un colegio de primaria se darán cuenta que la atención de los niños en las últimas décadas se ha rebajado tremendamente el consumo de azúcar en la juventud es tal que tenemos a los niños en el colegio pegando saltos continuamente sabían que más y más son aquellos jóvenes que a la edad de 12 13 y 14 años están ya consumiendo drogas duras que se pueden llamar como éxtasis o ice o diferentes anfetaminas que ha provocado esto sabían que el azúcar llega un momento que ya no tiene ese efecto deseado y nosotros como padres tenemos responsabilidad de cuidar de los hábitos de nuestros hijos y el azúcar es la entrada principal para aceptar drogas siempre hablamos de la marihuana siempre hablamos de de esto y lo otro que puede ser el paso para las drogas mayores cuando usted ve en una jarra el azúcar y la heroína los dos son ácidos pero cuando uno prueba la heroína o prueba el azúcar ¿con cuál de los dos usted se quedaría por el sabor en la boca? con el azúcar ambos ambos son ácidos y recuerden ¿quién es el individuo que se propaga en un sistema ácido? el cáncer el cáncer se alimenta se alimenta del azúcar cualquier paciente de cáncer cualquier persona que está sufriendo con cualquier enfermedad terminal tiene que automáticamente quitar el azúcar de su mesa es la droga más peligrosa que existe por el hecho de que está disponible para todo el mundo incluido para nuestros más pequeños mercurio y usted puede decir ah bueno la el azúcar es disponible pero el mercurio el mercurio no está en mi mesa bueno el mercurio puede que no esté en su mesa pero puede que esté en su boca todos los los empastes color plateado que tiene en su boca si es que tiene alguno pueden tener esos empastes pueden tener hasta un 60% de mercurio en ellos y el problema de mercurio es que va siendo soltado suavemente de a poquito de a poquito sobre el sistema y ataca el sistema nervioso de hecho el primer caso registrado de un paciente de esclerosis múltiple fue en Francia tres meses después que esa persona recibiera el primer empaste con mercurio que se conoce tres meses más tarde esa persona fue el primer caso reportado de esclerosis múltiple en el siglo XIX recuerdo haber leído un libro de una autora que escribió en la área de la salud y esta autora dijo que las pelucas el llevar pelucas causa demencia y problemas mentales si usted recuerda bien de haber visto en fotografías o en películas etcétera las pelucas del siglo XIX eran esas grandes esos grandes pelucones blancos que llegaban hasta aquí hasta el pecho y por atrás y que los individuos los hombres respetables vestían continuamente esas pelucas eran tratadas a la hora de su fabricación cuando la fabricaban eran tratadas con dos elementos aparte de materiales de animales etcétera con dos elementos mercurio y aluminio mercurio y aluminio hay tres áreas en el cuerpo cuyos poros son que tienen los poros más grandes para la absorción y para la expulsión de toxinas uno de ellos es la mano los poros de la mano otro de ellos es los poros de los pies y otro de ellos es la cabeza o por debajo del cuero cabelludo los poros son bien grandes entonces imagínense cuando tenemos una peluca encima de esas del siglo XIX que tienen una base de mercurio y una base de aluminio en ella y recuerden que el mercurio así como el aluminio afectan el sistema nervioso y afectan directamente el funcionamiento del cerebro y tenemos esa peluca encima absorbiendo creando sudor lo que abre los poros lo que causa una absorción más rápida de esos minerales tóxicos como son el mercurio y el aluminio voy a hablar un poquito del aluminio un momentito los desodorantes si usted usa desodorantes y tienen y son de base de aluminio usted está introduciendo en su cuerpo un un metal tremendamente tóxico para usted de hecho lo está introduciendo en una área que está diseñada por Dios para eliminar toxinas y usted está introduciendo toxinas las axilas es donde dos de los puntos linfáticos más poderosos del cuerpo se sitúan y en lugar de permitir que esas toxinas estén saliendo usted está introduciendo aluminio en esas áreas imagínese que usted no utiliza desodorantes y utiliza de estas cremas que son suprimidores de la transpiración no está introduciendo aluminio pero está inhibiendo el trabajo del sistema linfático para expulsar las toxinas imagínese ahora que usted está utilizando esas cremas inhibidoras de transpiración y al mismo tiempo usted es una señora que lleva diariamente un corsé o un sujetador que por la presión de las gomas etc. está inhibiendo la circulación en este sistema linfático está reteniendo la circulación al mismo tiempo está inhibiendo la expulsión de toxinas y con ello no voy a decir que todo ello sea la causa del cáncer de mama pero definitivamente es un contribuyente al cáncer de mama la otra área donde podemos encontrar mercurio es en el pescado y los crustáceos hace hace 20 años que ya se sabía que los ríos y las desembocadoras de los ríos de cualquier país industrializado el nivel de mercurio está a niveles inaceptables para el consumo humano hace 20 años y hace 20 años estaba así ¿cómo creen que estará ahora? ese mercurio se posa termina posándose en la base del mar las plantitas que crecen en la base del mar son comidas por el pececito pequeño el pececito pequeño son comidas son comidas por el pececito más grande y el pececito más grande luego está servido en nuestras mesas y estamos introduciendo mercurio en nuestra dieta que afecta nuestro sistema nervioso y hay estudios realizados en los cuales el mercurio altos contenidos de mercurio y altos contenidos de aluminio están presentes en todas aquellas personas que desarrollan Alzheimer o demencia el alcohol el alcohol primeramente sube el colesterol ustedes habrán siempre escuchado algún caso en el cual un grupo de jóvenes un grupo de jóvenes han comprado unas botellas de alcohol lo han mezclado con algún refresco y han pasado la noche bebiendo y uno de los jóvenes a la hora o a las dos horas de repente entra en coma y muere antes de llegar al hospital el alcohol sube el colesterol simplemente porque el cuerpo genera ese colesterol ese colesterol es generado como una defensa como una protección como una manera de sobrevivir porque estamos introduciendo un elemento tóxico tremendamente tóxico en nuestro organismo ese joven que ha muerto su organismo no ha podido generar colesterol suficientemente rápido para contrarrestar el alcohol que está entrando el alcohol es una droga que igual que el azúcar es posiblemente de las más tóxicas que existen por encima de las más peligrosas debería decir por encima de muchas de las otras drogas supuestamente llamadas drogas duras por el hecho de que es accesible a todo el mundo por un lado tenemos las campañas en contra del alcohol y por otro lado estamos subvencionándolo el alcohol puede ser una de las causas por las cuales usted en estos momentos está sufriendo con una úlcera de estómago al mismo tiempo el consumo de azúcar puede ser una de las causas por las cuales usted está sufriendo con una una úlcera de estómago la cafeína les voy a mostrar lo que se llama la escala de Columbus cuando nosotros tomamos café a la mañana nos da el subidón hacia arriba pero luego a media mañana ¿qué tenemos? el bajón y luego necesitamos otra taza de café otro subidón y luego otro bajón pero según vamos avanzando en este círculo vicioso las subidas cada vez no son tan altas pero las bajadas cada vez son más bajas y necesitamos antes solo necesitábamos de un café ahora necesitamos de tres cuatro cinco si estamos trabajando en una fábrica necesitamos cuatro cinco seis siete visitas a la máquina del café ustedes sabían que la esclavitud ha sido ya demolida o abolida debería decir la esclavitud ha sido abolida y muchos de nosotros estamos siendo esclavos de la cafeína y que tiene cafeína el té tiene cafeína el café evidentemente el chocolate y los refrescos de cola ok ahora hay refrescos en los cuales también hay cafeína no son necesariamente de cola pero tiene también cafeína tabaco evidentemente si ya hemos cubierto la sección de respirar aire puro y de introducir oxígeno en el cuerpo para una buena salud para una buena recuperación de tejidos para una sangre vital y llena de energía el tabaco ha de estar fuera de lugar de hecho en los países civilizados no así por ejemplo cuando los indios americanos fumaban su tabaco en los en los países civilizados curan el tabaco en azúcar en una disolución de azúcar para que sepa un poquito mejor un amigo mío decía que cada vez que fumaba sentía como que estaba en un bosque yo le recomiendo que se vaya al bosque que practique los ejercicios de respiración y que respire el aire puro en lugar de fumar el tabaco puede matarle usted usted es el que hace la decisión en estos aspectos la carne si hubo alguna vez algún tiempo en la historia pasada en la cual era seguro comer carne ese momento ya ha pasado ese momento en la historia ya ha pasado en estos momentos las prácticas por las cuales los animales están siendo alimentados criados etcétera para el consumo incluso en la empaquetación de ellos ha hecho que estos animales este producto en sí se haya convertido en algo tóxico para el organismo vamos posiblemente en las secciones que quedan a hablar un poquitito más acerca de la carne pero les voy a comentar simplemente un detalle y luego vamos a continuar en relación a la carne el órgano pancreático el páncreas necesita es el responsable de digerir la proteína que se encuentra en la carne ¿ok? suelta una enzima y esa enzima es responsable de digerir la proteína de la carne ¿ok? es el mismo órgano el páncreas y es la misma enzima que es responsable en la aniquilación o en el en el en el consumo o en la destrucción de las células cancerígenas entonces si si nosotros tenemos por aquí un cáncer y al mismo tiempo diariamente tenemos un consumo alto de proteína animal o de carne en medio tenemos el pobre páncreas que necesita enzimas para digerir acá y enzimas para luchar contra un cáncer enzimas para digerir la carne y enzimas para atacar el cáncer y llega un momento que ¿cuál va a ser el siguiente órgano en levantar la vendera blanca de rendición? el páncreas en el momento que nosotros paramos de consumir esa carne el páncreas puede desarrollar puede segregar esta enzima para atacar y dedicarse continuamente a la eliminación del cáncer sin tener sin tener que estar dividido y sin tener que estar trabajando continuamente 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 y al final acabar rindiéndose y evidentemente la última de las áreas que debemos decir no gracias son las drogas con las drogas yo me refiero a las drogas legales y a las drogas ilegales las drogas en sí legales e ilegales no curan la enfermedad solo la mueven de un lugar a otro solo cubren el síntoma porque ¿cuál es la definición de enfermedad? es un esfuerzo de la naturaleza de liberarse de las toxinas que han sido acumuladas debido a que nosotros en nuestro estilo de vida hemos estado haciendo lo que no deberíamos estar haciendo y acumulamos toxinas las drogas en sí tratan síntomas en ningún momento curan enfermedad entonces de drogas nos tenemos que estar absteniendo también para poder tener la temperancia que realmente necesitamos entramos ahora en la quinta sección que nos va a revelar la quinta ley de salud y se llama agua pura en Génesis 2.10 leemos que del Edén salía un río para regar el huerto y se dividía convirtiéndose en cuatro ríos el cuerpo humano de acuerdo con ciertos libros está compuesto de un 70% de agua de acuerdo con otros libros está compuesto desde un 75% a un 80% de agua estoy por sugerir que lo más aceptado es la última cifra que le he dicho para que el cuerpo esté trabajando de una manera óptima posiblemente tenga que estar compuesto de 75% a 80% de agua eso no significa que no pueda vivir con 70% pero si usted vive con 70% de agua en su cuerpo posiblemente tenga muchos achaques debido a que tiene un estado de deshidratación pero antes de que avancemos en esos achaques que la falta de agua nos puede dar quiero mostrarles un poquito un pequeño estudio acerca del pH recuerden lo que hemos emprendido hasta ahora la enfermedad aumenta la enfermedad es causada por un aumento de toxinas las toxinas en sí crean un ambiente ácido en el cuerpo crean un ambiente ácido en el cuerpo crean una acidez celular en el cuerpo mientras que un estilo correcto un continuo seguir en las leyes en las ocho leyes de salud provocan un sistema lo que podemos llamar un sistema más alcalino que nos previene de enfermedades está continuamente expulsando toxinas etcétera ¿no dije ahí? el pH es una tabla que nos muestra la acidez o la alcalinidad en una gráfica del cero al catorce el siete es el neutro el cero es ácido lo más ácido posible el catorce es lo alcalino y el siete en el medio es es el neutro ¿no es que hay? eso es el pH el pH de la sangre varía de 7.35 a 7.40 y hay muy poquita variación para la sangre la sangre no puede variarse mucho más de ese pH ¿no es que hay? si la sangre empieza a bajar 7.33 7.30 7.22 esa persona entraría en coma y moriría de alcalinosis si la sangre por lo contrario empieza a subir 7.42 7.44 esa persona entraría en muy pronto en un pequeño en un pequeño margen entraría en coma nuevamente y moriría de acidosis ¿ok? entonces el pH de la sangre está entre 7.35 o 7.35 y 7.40 ok el pH celular de la célula es ligeramente ácido pero esto es el pH natural el pH digamos saludable de la célula es de 6.5 6.5 ok una célula sana tiene un pH en sí de 6.5 ok bien el pH idóneo para que el cáncer se propague es de 5.5 si nuestro estilo de vida está compuesto a base de una ruptura continua de las leyes de salud que estamos presentando en el mensaje pro salud el pH celular comienza a bajar a bajar a bajar y el cáncer se propaga libremente en un pH de 5.5 5.5 ok ahora vemos que el pH de una bebida de cola es de 2.6 una bebida de cola tiene un pH de 2.6 y les voy a decir exactamente ahora que ocurre cuando nosotros cogemos una bebida de cola y la y la bebemos automáticamente el pH de la sangre reacciona y empieza a bajar 7.33 7.31 7.30 ok está bajando 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 el cuerpo está en crisis cuando el cuerpo está en crisis tiene que sobrevivir tiene que tratar de hacer algo para sobrevivir entonces tiene que soltar algo o tiene que hacer algo para regresar la sangre a su a su nivel normal ¿qué hace? suelta el ingrediente conocido como el más alcalinizante en el cuerpo ¿saben qué elemento en el cuerpo alcaliniza la sangre? el calcio ¿y de dónde saca el cuerpo el calcio? de los huesos entonces la sangre está bajando 7.33 7.32 7.31 está en crisis el cuerpo suelta calcio y la sangre 7.33 7.34 7.35 uff estamos fuera de peligro no vamos a entrar en coma ahora ¿dónde ha ido ese calcio? ¿dónde ha ido ese calcio? ese calcio ha salido de los huesos para ser utilizado por el cuerpo en una situación de emergencia que no tendría que nunca haber sido usado si no hubiéramos comenzado bebiendo esa cola y ahora tenemos lo que se llama un residuo ha sido utilizado por la célula como combustible y tenemos un residuo de calcio ¿y dónde va ese calcio? ese residuo de calcio ¿ustedes han escuchado de los cálculos de la vesícula? ¿o los cálculos del riñón? posiblemente usted sepa que todos esos cálculos no son más que cristales de calcio son cristales de calcio esos cristales cuando usted tiene cálculos en el riñón cálculos en la vesícula lo que usted tiene es calcio que ha salido de sus huesos que está descalcificando sus huesos todo por el hecho de que usted está tendiendo a llevar a su sangre a un sistema no saludable un sistema bien ácido y su sangre y su cuerpo a la hora de tratar de sobrevivir está tratando de tomar medidas drásticas para mantenerle a usted con vida cuando no tendríamos que haberlo hecho pero ahora hemos ido totalmente a lo opuesto nos cubrimos todo nos cubrimos los ojos nos cubrimos nos cubrimos los brazos nos cubrimos absolutamente todo del sol todo del sol déjenme mostrarles les voy a les voy a decir por ejemplo uno de los beneficios del sol cuando los rayos ultravioletas convierten el colesterol que se ha que se halla bajo la superficie de la piel en vitamina D la vitamina D es esencial para la asimilación y utilización de calcio en el cuerpo según el sol nos da sus rayos ultravioletas esos altos rayos ultravioletas a su vez provocan una reacción química con una especie de colesterol que tenemos bajo la piel y eso a su vez genera vitamina D que a su vez nos ayuda la vitamina D nos ayuda a la asimilación de calcio no tiene punto alguno estar tomando calcio si no tenemos vitamina D perdón y como conseguimos esa asimilación con 15 minutos de exposición solar simplemente en nuestras caras nos da suficiente vitamina D para todo el día con tan solo 15 a 20 minutos de exposición solar y cuando evidentemente no cuando cuando el sol está quemando cuando el cuerpo te está diciendo está muy fuerte hay que usar el sentido común pero las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde son ideales para tener este baño solar en el cual podemos adquirir esta vitamina D para asimilar el calcio y fortalecer nuestros huesos de esa manera hay que tener en cuenta tres cosas el agua la exposición al sol y la alimentación con el agua me comentan el caso de un de un constructor de un de un chico joven trabaja construyendo casas aquí en Australia él pone ladrillos a lo largo de todo el día él tiene piel piel oscura y dice que en un día de calor él puede llegar a beber hasta 5 litros de agua en un día de calor recuerden es un un albañil que está poniendo que está poniendo ladrillos al aire libre construyendo casas puede llegar a beber hasta 5 litros de agua dice que cuando bebe 5 litros de agua no se quema ¿saben por qué? porque la piel necesita estar hidratada continuamente a la hora de poder ser usada como protección para proteger a la piel necesita agua cuando este joven se le olvida la botella en casa y solo bebe un litro puede que el día no haya sido tan caluroso y que el sol no haya salido tan fuerte pero sin embargo con solo un litro se quema necesitamos agua para 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 proveer una protección para la piel la segunda cosa a tener en cuenta es la exposición ¿cuánto tiempo? 15 minutos si usted ha tenido una operación en algún lado o tiene una dolencia en algún lado exponga esa parte del cuerpo al sol por 15 minutos todos los días o 15 minutos a la mañana y 15 minutos a la tarde en las horas más agradables cuando el sol es más agradable uno de los ejercicios más fáciles de hacer para la vista es cerrar los ojos y contemplar el sol en las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde y contemplar el sol ayuda a la vista si usted necesita gafas o tiene prescripción de gafas le recomendaríamos que se quitaran las gafas para hacer este ejercicio diariamente primeramente porque el cristal le quemaría con el sol y segundo porque necesita un tiempo en el cual sus ojos respiren sus ojos puedan estar habituados a no tener nada adelante y a poder ser enriquecidos con los rayos del sol que traen sanación al cuerpo si ha tenido una operación reciente y tiene una cicatriz etcétera o una dolencia en algún órgano el sol ha de ser uno de los doctores para su tratamiento y la alimentación un par de cositas básicas en relación a la alimentación el tipo de colesterol que está bajo la piel puede ser alterado o puesto rancio de acuerdo a el aceite con el cual cocinamos y el aceite con el cual consumimos la margarina y todos aquellos aceites polisaturados son en ellos mismos aceites considerados rancios incluso antes de haber sido cocinados por el método de extracción necesitan calor a la hora de ser extraídos ya en sí son aceites químicamente considerados rancios cuando nosotros consumimos esos aceites rancios que pueden ser aceites vegetales o margarinas ¿ok? todo aceite polisaturado es líquido pero sin embargo la margarina que es una imitación a la mantequilla es sólido pero los aceites polisaturados son líquidos ¿cómo lo han hecho sólido? evidentemente hay un tratamiento a base de toxinas para solidificarlo esas toxinas están introduciéndose en el cuerpo más de 300.000 toxinas nuevas han sido introducidas en el cuerpo humano en los últimos 100 años a base de sobre todo en la industria de la alimentación cuanto menos toxinas en el cuerpo menos el cuerpo tiene que luchar continuamente para sacarlas fuera porque son las toxinas lo que alimenta las bacterias y los virus y los virus y esos virus luego entran en nuestros cuerpos a causa de ellas porque tenemos comida para ellos ¿ok? entonces aceites rancios son todos aceites vegetales polisaturados que han sido extraídos usando calor eso incluye el aceite de oliva que no sea extra virgen el aceite de oliva a veces tenemos conozco a muchas muchas amas de casa que dicen no para la ensaladita uso el aceite más caro que es el aceite extra virgen pero para cocinar uso el aceite uso el aceite de oliva pero no el más caro no el extra virgen déjenme decirles que eso en sí ya es un aceite rancio se ahorraría dinero realmente si sacara de la casa todo aceite rancio que ha sido que ha sido extraído con temperatura de calor y no cocinar con no calentar el aceite en sí cuando usted hace una cacerola de lentejas cocine las lentejas puede pochar un poquito las cebollas con un poquitito de agüita bien caliente echa las cebollas ahí etcétera y luego hace su cacerola normal y cuando ya tiene su cacerola hecha antes de comerlo se lo sirve en el plato en un en un tazón o en su plato hondo y le echa un chorrito de aceite de oliva extra virgen que no es rancio que no va a producir un colesterol rancio debajo de su piel y que no va a ser algo que reaccione con los rayos ultravioletas del sol y produzca sabañones o manchas o cánceres de piel ok la alimentación es vital y en este caso solo hemos mencionado los aceites en sí pero en general toda alimentación sana toda alimentación que esté hacia la salud va a beneficiar la asimilación de esos beneficios del sol estoy diciendo que si usted nunca bebe agua que vaya a pasar de no beber agua a mañana mismo beber dos litros de agua porque cuando usted por ejemplo ve un un suelo que está seco un suelo de sequía y coge un cubo de agua y tira ese cubo de agua sobre el suelo seco el suelo de sequía ¿qué ocurre con esa agua? esa agua no es absorbida por el suelo para nada es evaporada rápidamente o ida o ida de la superficie se va de la superficie no es absorbida pero sin embargo si cojo la misma cantidad de agua y la pongo en un gotero y voy goteándolo permitiendo que gota a gota esa agua vaya cayendo en ese suelo al final del día el suelo ha absorbido esa agua y se ha ido hidratando entonces si solo ha bebido hasta ahora un vaso de agua al día comience a beber dos y para el tercer día comience a beber tres tal vez para el final de la semana ya tenga bebido un litro pueda alcanzar a beber un litro un litro de agua y bébalo en vasos bébalo en vasos alrededor del día así como un gotero bébalo como un gotero ¿cuándo beber el agua? nunca durante las comidas ¿ha escuchado eso alguna vez? ¿cuántas veces ha escuchado el porqué de no beber en las comidas? bien cuando nosotros comemos algo los jugos gástricos están preparados para 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 digerir esa comida si nosotros comenzamos a introducir agua y agua y agua y agua estamos diluyendo esos jugos gástricos lo que hace al mismo tiempo que muchas de las bacterias que están en la comida no sean eliminadas como deberían ser eliminadas por esos jugos gástricos lo que hace que la digestión sea incompleta y al mismo tiempo cierta bacteria esté todavía presente en el estómago cuando tendría que haber sido aniquilada por esos jugos gástricos cuando tenemos poco agua en nuestro sistema la mucosa del estómago se reduce se reduce en gran cantidad luego bebemos durante las comidas porque tenemos sed pero mucha de esa bacteria no es no es liquidada por esos jugos gástricos y la membrana la mucosa del estómago es bien finita y puede causar una úlcera de estómago no es la única razón si usted bebe suficiente agua y todavía tiene úlcera de estómago y no bebe agua durante las comidas bueno evidentemente su problema no es el agua su problema puede ser alguna de las otras cosas que hemos estado mencionando y que mencionaremos pero comencemos con el agua la elictobacter pylora es una bacteria que ha sido descubierta que está que causa supuestamente causa la úlcera de estómago causa la úlcera de estómago o está presente ahí por alguna razón si el si el si el fluido en el cuerpo es suficiente si la membrana de la mucosa es suficientemente gruesa si no estamos diluyendo los jugos gástricos y para que toda bacteria peligrosa para el cuerpo sean aniquiladas en el estómago a través de sus jugos gástricos si todo eso está en funcionamiento la electobacter pylora no no encuentra capacidad ahí no encuentra lugar allá de hecho la esta bacteria está ahí hasta cierto punto para para tratar de limpiar un una infección que se ha causado en el estómago está tratando de limpiarlo entonces en el momento que nosotros tratamos de quitar esta esta bacteria tratamos de eliminarla estamos haciendo que que el problema se haga cada vez más grande más grande más grande comience a beber agua no durante las comidas siempre media hora antes mínimo media hora antes de las comidas bébase un un par de vasos de agua y como mínimo una hora y media después de las comidas siga continuando como usted va a estar hidratado a la noche sólo si ha comenzado a beber durante la mañana nada más de levantarse beba agua y beba agua con limón vamos a hablar de eso más adelante y continúe viviendo agua alrededor del día a lo largo del día para que a la noche esté suficientemente hidratado antes de dormir un vasito de agua no le va a hacer mal y va a tener mejores dulces sueños sin agua el cuerpo no puede vivir ¿cuánto de agua? para una persona de 70 kilogramos de peso aproximadamente 8 vasos lo que viene a ser en condiciones normales y estamos hablando en invierno también aproximadamente 2 litros para una persona que pesa 140 kilos aproximadamente 4 litros usted puede decir ¡uh! 4 litros son muchos déjeme decirle que en el momento que usted empieza a beber 4 litros si es que usted pesa 140 kilos y empieza de a poquito si nunca ha bebido agua no empiece mañana con los 4 litros pero póngase un tiempo en el cual tal vez al final de un mes ya puede estar bebiendo 2 litros y al final de 3 meses ya puede estar bebiendo sus 4 litros posiblemente para el final de los 4 meses ya no esté pesando 140 kilos porque el agua disuelve la grasa también así que el agua le va a hacer adelgazar de todas maneras para el tiempo en que usted quiera llegar a los 4 litros posiblemente ya no esté en 140 kilos tampoco aquí les muestro una lista de aflicciones que pueden ser causadas por deshidratación dolores de cabeza el cerebro necesita agua para funcionar correctamente dolores de espalda entre las vértebras de la espalda necesitamos un fluido para evitar que esas vértebras estén rozando unas con otras y ese fluido básicamente es 90% agua necesitamos agua especialmente para aquellos que sufren dolores bajos de espalda hipertensión en la hipertensión la sangre está bien bien gruesa está bien espesa ¿cómo la hacemos más fina? beba agua artritis lo mismo entre las articulaciones para que que las diferentes articulaciones no rocen entre ellas necesitamos un líquido necesitamos un lubricante y ese lubricante está formado básicamente por agua náuseas la piel seca ¿qué le ocurre a la uva cuando se le sale cuando se le saca el agua cuando se seca se arruga ¿ok? se arruga estreñimiento falta de agua causará estreñimiento el estreñimiento hace que el desecho de los alimentos y toxinas que va que están en el colon no salgan del cuerpo al no salir del cuerpo no estamos cooperando con la ley de la naturaleza que dice que tenemos que sacar las toxinas fuera para mantener nuestro cuerpo internamente limpio y previniendo de esa manera enfermedades si tiene un problema de estreñimiento y ha pasado por cuatro o cinco catarros o resfriados durante el invierno acaba de descubrir una de las causas tiene demasiadas toxinas acumuladas y acumula a lo largo a lo largo del año demasiadas toxinas en su cuerpo retención de fluidos ya hemos comentado eso mal aliento las bolsas debajo de los ojos es una medida de emergencia que el cuerpo también tiene para almacenar y guardar el agua que tiene el cuerpo tiene que confiar en nosotros si mañana empezamos a beber agua las bolsas bajo los ojos no se van a salir así por así el cuerpo quiere ver que usted está en serio que le va a seguir continuamente dando esa suministración de agua cistitis úlceras comentamos acerca de ello y espasmos beba agua siente en nuestros cuerpos para que las toxinas habiten en nuestros cuerpos y cause enfermedad bueno pues de la misma manera de mayor a menor tenemos como número uno y lo pongo ahí realmente para mí es considerada como una droga pero hay gente que lo considera todavía como alimento es el azúcar el azúcar es el elemento más habitual en el domicilio en las casas en los hogares de muchos y es uno de los elementos más que causa más acidez en el sistema el cáncer se alimenta del azúcar los hongos internos se alimentan del azúcar la segunda es la carne la carne crea acidez tremenda en el en el sistema en el sistema del cuerpo la número tres es el queso si ustedes me preguntan entre el queso y la carne cuál de ellas dos es más peligrosa muchos dirían rápidamente la carne el caso es que bajo ciertas circunstancias la carne puede ser consumida el queso por su capacidad de crear ácido en el cuerpo por su capacidad de crear moho lo que es otra clase de hongo en el cuerpo y por el hecho de que el queso madurado en sí ha llegado a un estado en el cual el cuerpo el estómago el estómago no puede digerirlo entre las dos diría que cuál de las dos es más dañino yo diría que el queso es más dañino haga una investigación en el internet lea libros edúquese tome cargo de su propia salud y se dará cuenta que el queso no debería nunca encontrarse en sus mesas la acidez que causa los hongos que acarrea con él y el hecho de que es indigerible en una condición cuando el queso está maduro es indigerible si quiere consumir queso vaya por los quesos frescos esos quesos como por ejemplo queso feta o el queso que se llama cottage que es un queso fresco no abuse de él no estoy diciendo que sea bueno sigue siendo ácido pero por lo menos su cuerpo lo puede digerir algo que el queso maduro usted no puede hacer la cafeína evidentemente el alcohol el tabaco y luego tenemos el resto de los granos ahí incluimos el trigo la cebada el tenteno la quinoa hay muchos muchos granos que deberíamos conocer y que deberíamos consumir en estos momentos estamos viviendo en una generación que ha abusado del trigo enormemente y prácticamente tenemos una epidemia de personas que están siendo afectadas por alergia al trigo tenemos que experimentar tenemos que aprender de otros de otros granos y de otras maneras de cocinar el resto de las legumbres también causan acidez y el resto de los frutos secos cuando estamos hablando de los frutos secos estamos diciendo que han de ser sin sazonar y sin calentar en su estado más natural posible ¿ok? no confitados etcétera frutos secos en su estado más natural posible para mantener un pH celular del 6,5 que es lo saludable es esencial una dieta compuesta de del 20 al 30% de alimentos ácidos del último grupo que hemos estudiado y del 70 al 80% de alimentos alcalinos ¿ok? así que tenemos alimentos ácidos un 20 un 30% y del primer grupo alimentos alcalinos de ese 20% de ese 20% o 30% de alimentos ácidos ¿cuáles recomendamos? los granos las legumbres y los frutos secos ¿por qué? primeramente porque son porque en sí son los que menos ácido causan son los más fáciles de digerir y al mismo tiempo no llevan consigo muchas de las toxinas y otros peligros que por ejemplo la carne o el queso pueden conllevar con ellos así que recomendamos un 20 o 30% de alimentos de granos de granos frutos secos y legumbres y un 70 o 80% del primer grupo que hemos estudiado lo que nos hace bien cerca de ese plan original ese plan diseñado por Dios de una dieta vegetariana una dieta óptima una dieta única y adecuada para nuestra salud en Génesis 1.29 nos dice y Dios dijo os doy toda planta que da semilla sobre la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto con semilla este será vuestro alimento hay mucha gente que se sorprende en descubrir que la Biblia en sí diseñó que Dios en sí diseñó desde el principio una dieta vegetariana para la raza humana como habíamos comentado previamente en la primera sección el manufacturador de estos cuerpos sabe cuáles cuáles son las cosas que estos cuerpos necesitan para que trabajen y se desarrollen de una manera óptima y en su sabiduría proveyó una dieta vegetariana para alimentar estos cuerpos ¿de qué hay? los alimentos se separan en alimentos que alcalanizan y alimentos que producen ácido o que causan ácido en el cuerpo si usamos muchos alimentos que producen ácido en el cuerpo ¿qué va a ocurrir? que nuestro nivel el nivel de pH celular va a bajar del nivel saludable 6.5 a un lugar más bajo como 5.5 en el cual el cáncer y otras enfermedades pueden subsistir cuando nuestro cuando nuestro organismo es bien ácido y los alimentos y los jugos están pasando están siendo utilizados para digerir los alimentos los alimentos están pasando del estómago el duodemo etcétera hasta que al final son extraídos del cuerpo y están en un estado ácido están causando acidez el cuerpo a la hora de protegerse de la acidez reacciona fabricando moco o mucosidades mucosidades para proteger los tejidos para proteger las fibras de los diferentes órganos de las diferentes partes que están en contacto con esa acidez es por eso que por ejemplo usted se dará cuenta en invierno que uno no hace tanto ejercicio porque hace frío uno no toma tanto el sol porque está lloviendo mucho uno no toma tanta agua porque porque no hace tanto calor uno no usa mucha temperancia porque al mismo tiempo estamos aquí en la casita tomamos esto tomamos lo otro en general estamos usando estamos siendo alimentados de un estilo de vida ácido y el cuerpo a su vez reacciona produciendo moco y que tenemos cuando viene un catarro que tenemos cuando viene la gripe moco mocosidad el cuerpo está tratando lo almacena y ahora está tratando de limpiarlo como lo limpiar como lo limpia a través del moco usted se dará cuenta que si implementa las ocho leyes de salud alrededor de todo el año bebiendo incluso dos litros de agua incluso en invierno haciendo ejercicio incluso en invierno y buscando el sol incluso en invierno usando la temperancia siempre su sistema celular o su su pH celular va a estar en un nivel saludable con lo que no va a haber necesidad de crear tanto moco y se va a sorprender de pasar todo el invierno sin un catarro sin una gripe vamos a hacer ahora un listado de alimentos que alcalanizan o que causan un sistema celular más alcalino ok el limón el primero que vamos a presentar es el limón el limón es ácido en sí pero actúa a nivel celular actúa de una manera alcalina en otras palabras con el limón la célula suelta un residuo alcalino todas las mañanas de aquí hasta que sus días acaben exprima medio limón o un limón en un vaso de agua al levantarse su sistema va a ser bien ácido ¿saben por qué? porque el cuerpo durante la noche ha estado tratando de sacar toxinas y toxinas y toxinas entonces está bien ácido su aliento está bien ácido todo en general está bien ácido bébase un vaso de agua templadita con limón todos los días de aquí al resto de su vida ¿por qué? porque es bueno para usted alcalaniza su cuerpo estimula al hígado y al mismo tiempo estimula el movimiento peristático del colon con lo que le ayuda también a ir al baño y evacuar desechos y toxinas que tienen que salir del cuerpo todas las mañanas agua con limón barato y simple la segunda la segunda la segunda categoría que tenemos aquí son vegetales de hoja verde los vegetales de hoja verde como pueden ser las lechugas escarolas espinacas repollos etcétera 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 cuanto más oscuro mejor cuanto más oscuro más nivel de clorofila más nivel desintoxicador más nivel alcalino más nivel de oxígeno el oxígeno entra al cuerpo a través de los alimentos siempre y cuando esos alimentos sean frescos naturales y no hayan sido puestos o tratados con calor entonces tome siempre que se encuentre en su mesa todos los días una ensalada verde bien verde y comience siempre a comer la ensalada incluso en invierno si quiere hacer la ensaladita un poquito más calientita machaque un poquito de ajo en la ensalada etcétera para hacerlo más calientita puede tener su sopita su sopa su plato caliente pero empiece siempre con una ensalada verde de hojas bien verdes bien oscuras y experimente experimente con ello también la tercera categoría que tenemos es los vegetales en general todo tipo de vegetales en general crudos y cocinados ok evidentemente no no recomendamos que toda su dieta sea sea cruda esa no es la recomendación la recomendación el invierno es es agradable comer comer cosas calentitas en verano por por otra parte uno no quiere cocinar mucho con con ensaladas y frutas el estómago se agrada ok en los vegetales me gustaría ponerles una nota y se encuentra esta nota es por estos cuatro vegetales en particular el tomate la patata el pimiento y la berenjena tomate patata pimiento y berenjena estos cuatro vegetales son alcalinos o digamos producen un sistema alcalino un ph alcalino a nivel celular siempre y cuando usted no tenga artritis si usted tiene artritis puede ocurrir lo opuesto no digo que vaya a ocurrir sino que puede ocurrir lo opuesto y en lugar de un sistema de un residuo alcalino esté reaccionando de una manera ácida con lo que va a agravar su artritis usted puede decir no pero me encantan los tomates yo le puedo decir le encanta su artritis de todas maneras lo que puede hacer es una prueba una prueba por un mes si usted sufre de artritis haga una prueba por un mes en un mes trate de no comer tomates pimientos patatas o papas y y berenjenas trate de no comerlas por un mes incremente el consumo de agua de los vegetales de hoja verde el estilo de vida todo lo que estamos aprendiendo en este seminario y usted mismo y usted mismo evalúe su artritis y como su artritis está evolucionando luego lo que puede hacer es según se vaya sintiendo mejor de la artritis vaya introduciendo igual una vez a la semana un tomate en la ensalada si el tomate es bueno así como por ejemplo la banana es buena o la uva pasa es buena pero si usted tiene tiene diabetes la pasa o la banana no puede ser no tiene por qué necesariamente ser bueno para usted si usted tiene artritis haga la prueba de la misma manera tenemos a las frutas frutas frescas frutas de temporada ok abundante fruta siempre tiene que estar en la mesa no mezcle fruta con verduras use las mañanas por ejemplo para suplir su cuerpo con la fruta hágase una ensalada de frutas a las mañanas como parte de su desayuno ok con las frutas también necesitamos una nota y necesitamos una nota para aquellas personas que sufren de hongos y no me estoy refiriendo a los hongos de la piel o a los hongos que puede haber en los dedos de los pies etc me estoy refiriendo a hongos internos si usted es una persona que sufre de el hongo llamado candida que afecta que se expande del colon y se expande por las paredes del estómago etc la fruta en sí puede alimentar a la candida por el nivel de azúcar natural que la fruta tiene entonces ese azúcar natural evidentemente está alimentando a la candida en ese caso las manzanas vienen a ser lo único que sea bien seguro porque son bien bajas en azúcar pero si usted no tiene ningún problema de ello la fruta en general es bien sana cuando digo si usted no tiene ningún problema de ello 100% de las personas a las que se les hizo la prueba de la candida y que al mismo tiempo sufrían de algún tipo de cáncer 100% de aquellos pacientes de cáncer que sufrían de cáncer aquellos que fueron tratados aquellos que fueron examinados 100% de ellos tenían también presencia de candida fuera del colon la candida tiene que estar en el colon es natural en el colon ¿cómo sale la candida del colon? ¿cómo se expande? usted y yo y todo el mundo tiene candida en el colon pero cuando nosotros nos enfermamos y ponemos y inyectamos o tomamos antibióticos 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 los antibióticos eliminan toda otra bacteria que trata de competir con ellos y una de esas bacterias que elimina son las bacterias que están manteniendo la candida bajo bajo cuidado bajo el área del colon cuando esos soldados digamos esa bacteria amigable es derrotada por los antibióticos ahora la candida puede esparcirse por todas las partes incluido el sistema intestinal todo el sistema intestinal el estómago e incluso llegar por áreas del cerebro ¿ok? internamente por áreas del cerebro entonces la fruta a no ser que tenga hongos las almendras de los frutos secos el número uno el que alcaliza el cuerpo como fruto seco yo recomendaría 10 almendras en cada comida 10 almendras en cada comida para un adulto evidentemente si su hijo mide la mitad que usted 5 almendras en cada comida está aportando la proteína necesaria para un buen funcionamiento del hígado y para para que los tejidos y los músculos crezcan y se desarrollen y al mismo tiempo son alcalanizantes ¿ok? el millo no sé si usted sabrá lo que es el millo pero si alguna vez usted ha visto a un canario la comida que se le da a un canario y son unas pelotitas así pequeñitas y el canario rompe la cascarita y cómelo de dentro ese es el millo el millo está considerado el único grano a través del cual el hombre podría subsistir solo con este grano tan bueno es este grano que solo con él el hombre podría subsistir ¿dónde lo puede encontrar? de acuerdo a su país de origen donde esté escuchando estos programas posiblemente tenga que ir a una dietética o tal vez incluso en el mismo supermercado ¿ok? o una tienda de salud el millo aprende a hacer recetas de pan con millo alcalaniza su cuerpo especialmente si está bajo enfermedad necesita poner un énfasis en productos y alimentos que alcalanizan los frijoles de lima los frijoles de lima o las alubias de lima el caso es que en Perú en Lima Perú no se llaman frijoles de lima se llaman payales payales creo que se llama payales son unos frijoles o unas alubias que se parecen a las habas pero son blancas y son como aplanaditas esos son unos frijoles de la familia de las legumbres que alcalanizan el cuerpo ¿ok? los frijoles las semillas de sésamo no vale con comer esas semillas de sésamo que están cocinadas y calentadas en el horno encima de un pan compre semillas de sésamo trate de comprar semillas de sésamo que no han sido tratadas con calor no han sido tostadas de la semilla de sésamo también hay una pasta llamada tahini o tahina que es pasta pasta de sésamo ¿ok? se puede echar en el pan como alternativa a la a la mantequilla la nuez la nuez de brasil ¿ok? al mismo tiempo no diez posiblemente cinco al día ¿ok? es bien bien alcalanizante provee también la proteína vamos a la siguiente otras semillas ahí estamos hablando de las semillas de girasol las semillas de de la calabaza o del sapallo como dicen en ciertos lugares el aceite de oliva ¿y qué aceite de oliva es este? es el aceite de oliva extra virgen y la miel ¿ok? todos estos estos alimentos y los que pertenezcan a sus familias son alcalanizantes por su parte ¿qué alimentos son causan acidez en el estómago y por ello pueden tienen el potencial de crear enfermedad y de acumular de acumular digamos un ambiente o de proveer un ambiente en nuestros cuerpos para que las toxinas habiten en nuestros cuerpos y cause enfermedad bueno pues de la misma manera de mayor a menor tenemos como número uno y lo pongo ahí realmente para mí es considerada como una droga pero hay gente que lo considera todavía como alimento es el azúcar el azúcar es el elemento más habitual en el domicilio en las casas en los hogares de muchos y es uno de los elementos uno de los elementos más que causan más acidez en el sistema el cáncer se alimenta del azúcar los hongos internos se alimentan del azúcar ¿ok? la segunda es la carne la carne crea acidez tremenda en el sistema en el sistema del cuerpo la número tres es el queso si ustedes me preguntan entre el queso y la carne ¿cuál de ellas dos es más peligrosa? muchos dirían rápidamente la carne el caso es que bajo ciertas circunstancias la carne puede ser consumida el queso por su su capacidad de crear ácido en el cuerpo por su capacidad de de crear moho lo que es otra clase de hongo en el cuerpo y por el hecho de que el queso madurado en sí ha llegado a un estado en el cual el cuerpo el estómago no puede digerirlo entre las dos diría que ¿cuál de las dos es más dañino? yo diría que el queso es más dañino haga una investigación en el internet lea libros edúquese tome cargo de su propia salud y se dará cuenta que el queso no debería nunca encontrarse en sus mesas la acidez que causa los hongos que acarrea con él y el hecho de que es indigerible en una condición cuando el queso está maduro es indigerible si quiere consumir queso vaya por los quesos frescos esos quesos como por ejemplo el queso feta o el queso que se llama cottage que es un queso fresco no abuse de él no estoy diciendo que sea bueno sigue siendo ácido pero por lo menos su cuerpo lo puede digerir algo que el queso maduro usted no puede hacer la cafeína evidentemente el alcohol el tabaco y luego tenemos el resto de los granos ahí incluimos el trigo la cebada el tenteno la quinoa hay muchos muchos granos que deberíamos conocer y que deberíamos consumir en estos momentos estamos viviendo en una generación que ha abusado del trigo enormemente y prácticamente tenemos una epidemia de personas que están siendo afectadas por alergia al trigo tenemos que experimentar tenemos que aprender de otros de otros granos y de otras maneras de cocinar el resto de las legumbres también causan acidez y el resto de los frutos secos cuando estamos hablando de los frutos secos estamos diciendo que han de ser sin sazonar y sin calentar en su estado más natural posible ok no confitados etc frutos secos en su estado más natural posible para mantener un ph celular del 6,5 que es lo saludable es esencial una dieta compuesta de del 20 al 30% de alimentos ácidos del último grupo que hemos estudiado y del 70 al 80% de alimentos alcalinos ok así que tenemos alimentos ácidos un 20 un 30% y del primer grupo alimentos alcalinos de ese 20% de ese 20% o 30% de alimentos ácidos ¿cuáles recomendamos? los granos las legumbres y los frutos secos ¿por qué? primeramente porque son porque en sí son los que menos ácido causan son los más fáciles de digerir y al mismo tiempo no llevan consigo muchas de las toxinas y otros peligros que por ejemplo la carne o el queso pueden conllevar con ellos así que recomendamos un 20 un 30% de alimentos de granos de granos frutos secos y legumbres y un 70 un 80% del primer grupo que hemos estudiado lo que nos hace bien cerca de ese plan original ese plan diseñado por Dios de una dieta vegetariana una dieta óptima una dieta única y adecuada para nuestra salud y llegamos a la a la última ley de salud descanso apropiado nuevamente vamos a ir a a la escritura bíblica y en el libro de éxodos 20 nos dice acuérdate del día de reposo acuérdate del día de reposo nos dice esto es uno de los diez mandamientos puede que tal vez usted se sorprenda de conocer que esto es uno de los diez mandamientos el mandamiento dice así acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás todas tus obras más el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios no harás en él obra alguna ni tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criado ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días como hemos estado estudiando hizo Dios los cielos y la tierra y nos proveyó nosotros con esas normas de salud que hemos estado aprendiendo y descansó el día del sábado por eso él bendijo el sábado y lo santificó ¿se han dado cuenta alguna vez se han preguntado por qué tenemos siete días a la semana? incluso aquellos países y culturas que no son cristianos todavía tienen desde la antigüedad siete días a la semana acuérdate del día de reposo es como que Dios ha tenido que ponerlo en el cuarto mandamiento en el centro de su ley para que paremos de trabajar para que no nos matemos trabajando ¿cuán importante ha de ser para que esté incluido en los diez mandamientos? si usted tiene una Biblia en la casa le invito a que a que la abra en el segundo libro de la Biblia llamado el primer libro es Génesis el segundo libro es Éxodo que lo abra en el libro de Éxodo capítulo 20 y ahí tiene el listado de los diez mandamientos y verá que en el versículo 8 del versículo 8 al versículo 11 está el mandamiento del día de descanso un tiempo para descansar no solo usted sino también su familia sino aquellos que conviven con usted es un tiempo de recreación un tiempo de descanso un tiempo en el cual la familia se une la familia puede sentarse y hablar la familia puede ir a caminar a la naturaleza un tiempo en el cual es diseñado y separado por Dios para que todas las preocupaciones de esta vida demos un descanso a todas las preocupaciones de esta vida y podamos decir ok necesito un descanso no solo para mí sino para mi esposa para mis hijos como familia que podamos disfrutar de esta naturaleza que Dios nos ha dado ok el día de descanso guarde un día de descanso a la semana no trabaje siete días no se preocupe siete días no ande luchando y tratando de seguir en ese caminar por ganar más dinero ganar más comprar esto comprar lo otro etcétera por los siete días descanse un día descanse con su familia descanse con aquellos que aman respire vaya al monte a la naturaleza descanse en mi caso en el caso de mi familia en lugar de tomar simplemente un día de descanso cualquier día de descanso hemos en mi familia hemos optado por descansar el día en particular que Dios ha separado en la Biblia que usted pueda estar leyendo en su casa podrá pondrá día de descanso o día sabático o día de sábado es por eso que en nuestra familia hemos elegido ya que reconocemos que el diseñador Dios el diseñador es el que sabe que es mejor para nosotros y si él ha declarado el sábado pues nosotros hemos optado para reservar ese día en particular para nuestra familia para una comunión con Dios en la que podemos leer más de su palabra leer más de su plan para nosotros disfrutar como familia poder hablar con los hijos y poder ser fortalecidos y descansados revitalizados para seguir una nueva semana es curioso en portugués el día domingo se llama domingo pero el día lunes se llama día segundo si el día lunes se llama día segundo ¿cuál es el día primero? el domingo fue el día primero es por eso que el sábado fue el día séptimo es el sábado el día séptimo el cual el señor se paró y dijo en este particular día quiero que descanses quiero que todas tus preocupaciones se vayan así que implemente un día de descanso para su salud emocional mental y física aparte de ello les quiero hablar de una glándula que se encuentra en la base del cerebro y se llama la glándula pineal y la glándula pineal es la responsable en la producción de cuatro básicas de cuatro hormonas básicas ¿ok? es responsable de cuatro de la secreción de cuatro hormonas básicas la primera es se llama argina vasitosim y es la responsable del sueño profundo de causar sueño profundo o de ayudar a un sueño profundo la segunda se llama serotonina y la serotonina es responsable del ánimo para tener un buen ánimo ¿ok? la tercera la tercera es la melotonina que refresca y rejuvenece y la cuarta epifalamín aumenta la capacidad de aprendizaje y retrasa el envejecimiento ¿ok? todas estas cuatro hormonas son son segregadas por la glándula pineal que se encuentra en la base del cerebro ¿y cuándo ocurre eso? ¿cuándo ocurre esta secreción? esta secreción ocurre o comienza a ocurrir a partir de las cinco de la tarde hasta aproximadamente las seis de la mañana y llega a un máximo una cima máxima aproximadamente a las dos de la mañana como se podrán dar cuenta son las horas curiosamente son las horas en las cuales el sol comienza a bajar hasta que el sol comience a subir nuevamente cuando esas cuando la glándula pineal comienza a segregar esas hormonas todas esas cosas que hemos hablado antes del ánimo el rejuvenecer el descanso el sueño profundo etc 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 Gracias.